En el Día Internacional de los Derechos del Niño, nos encontramos con el jefe del área de la Oficina de Protección de Derecho, Sebastián Soria. Hoy nos encontramos aquí en el Paseo de los Artesanos, en el Día Internacional del Niño. Y bueno, a partir de esta fecha, el Gobierno Municipal ha decidido realizar un festejo. Y bueno, más que nada es un lugar propicio para el diálogo, para la prevención y para la concientización acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es importante destacar que la iniciativa contó con un espacio de juegos de recreación para que los niños puedan desenvolverse, venir en familia, disfrutar de los números artísticos como la Orquesta Infanto Juvenil y los Artesanos. Sí, además de la Orquesta Infanto Juvenil, contamos con la presencia de Cristian Banegas, del Grupo Echanguito, del Grupo Libertad, que está colaborándonos en forma totalmente desinteresada. Y bueno, este es un trabajo que se viene realizando en forma mancomunada con diferentes áreas del Gobierno Municipal. Estamos trabajando desde la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el área de discapacidad, con los SIC, con los CDI. Y bueno, en conjunto hemos decidido realizar este evento, más que nada para crear un espacio de concientización, prevención y un espacio familiar para que podamos difundir, para que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer sus derechos, puedan saber a dónde dirigirse en caso de que sus derechos sean vulnerados y bueno, un espacio de encuentro familiar por sobre todo. Como vos decís, esto también surge con esa iniciativa de concientización para que los niños puedan, y los padres de ellos puedan saber sobre los derechos de ellos y bueno, inculcar todos los días. Sí, tenemos folletería que informa acerca de los derechos, tenemos información acerca de dónde pueden recurrir en caso de vulneración de derechos. Y básicamente, la iniciativa tiene la finalidad de poner en conocimiento de la sociedad que el Gobierno Municipal de la Ciudad de Palpalá está trabajando en forma activa con la niñez, con la adolescencia y con la familia. Y bueno, tenemos que realizar un trabajo especialmente de prevención. Si bien ya estamos trabajando sobre la vulneración del derecho efectivamente realizada, queremos crear estos espacios y queremos seguir replicándolos para poder trabajar en la etapa previa de la vulneración del derecho. Queremos trabajar en fortalecer los vínculos entre las instituciones, fortalecer los vínculos familiares y actuar un paso antes de la vulneración del derecho, si no viene la prevención. Así es, ¿no? Festejando acá y bueno, haciendo un pequeño gazajo a la familia Palpalá, al vecino, que pueda acercarse con su familia. Un evento más, digamos una propuesta más, ¿no? De parte del Gobierno Municipal para que, bueno, pueda acercarse la familia, podamos disfrutar de una linda tarde con diversas actividades y bueno, algo diferente, pero siempre marcado, ¿no? En la familia y sobre todo en el niño, ¿no? Como vos decías, estas múltiples actividades se despliegan para toda la familia. También es importante destacar que hay stand de la Oficina de Protección para la Concientización de los Derechos del Niño e información de cada una de las personas que asisten hoy. Así es, digamos, lo que es la propuesta de parte del Gobierno Municipal en este día, digamos, en este evento, es diversa y siempre con la finalidad de poder concientizar, sensibilizar a la gente y poder informar sobre todo de los derechos que le corresponden a los niños y a la familia, obviamente. Así que, bueno, en ese sentido tenemos stand de lo que es la Oficina de Protección de Derechos, tenemos también stand de lo que es el área del Departamento de Personas con Discapacidad, tenemos un stand de lo que son los Centros de Recreación Infantil, donde se contiene, ¿no?, a diversos chicos de toda la ciudad de Palpalá, de la edad de dos años a cuatro. Tenemos también stand de lo que son los CRI, también Centros de Recreación Infantil, similar a los Centros de Desarrollo Infantil. Así que, bueno, en fin, la idea es, aparte de lo que es el evento, el espectáculo en sí, digamos, poder aprovechar, digamos, la oportunidad para poder brindar todos estos servicios de información, de concientización y para que el vecino pueda disfrutar de una linda jornada. Sí, hoy fuimos invitados a este evento que lo organizaba acá la parte de Palpalá. Muy contentos porque los chicos están avanzando bastante, ya estamos terminando casi el año y, bueno, también mostrar a la gente que todavía no nos ha escuchado lo que estamos haciendo con la orquesta y con los chicos, lo que están avanzando los chicos. Como usted decía, tiene alumnos mayores y menores, es muy lindo y muy importante destacar que siendo un día internacional de los derechos del niño, ellos tienen que venir en familia, disfrutar y también, sobre todo, conocer sus derechos. Y pasearse por lo distinto estanque hay de información. Sí, bueno, es la idea también participar también con la información, estar al tanto de todo lo que está haciendo ahora la comunidad, digamos, a favor del derecho de los niños. Y ese también, también, es tu puntal también en la orquesta, no perder eso, no tanto por los derechos, sino por la salud del niño, la educación, es todo lo que abarca eso en lo que respecta a los niños, cada uno de ellos. Es, me parece muy bueno y es una cosa, algo que es muy lindo que están organizando la municipalidad porque no, esta es la primera vez que yo participo en esto y es el primer año que está mi hija acá y está participando en todas las actividades que hay, así que, muy feliz, muy contenta de que se organice todas estas cosas para los chicos. Bueno, está muy bueno, está muy bueno, como te digo, es la primera vez que estoy participando en todo esto y me parece muy bueno y bueno, estamos todos para compartir, ¿no? ¿Su hijita formó parte de un número musical? Sí, recién termina, terminó la inclusión, en especial va al centro de día Oscar López y participaron recién que hicieron el baile. Estamos disfrutando acá, acompañando a mi hija que va al centro de día y bueno, disfrutando de este día y bueno, haciendo realmente integración, porque esto es integración, hacer que ellos participen juntamente con todos, porque todos somos una sola comunidad y ellos forman parte de la comunidad. Por eso estamos bailando, por una inclusión, para que ellos tengan los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos de Palpalá. ¡Qué lindo! ¿Ella es su hija y a dónde va? Mi hija y va al centro de día, está haciendo los talleres de baile y lo que más le gusta es bailar, así que por eso estamos acá, haciendo realmente que participen y que sea integración de verdad. Ahora finalizando el numerito de su hija, dará vuelta por los distintos estandes de artesano, también hay información. Sí, ahora vamos a recorrer todo. Estaba concentrada ella esperando su baile, así que bueno, ahora que ya terminó, sí, vamos a recorrer todo el stand.